Juanito, Juanito, Juanita, con mucho gusto, y ponemos, a ver, que nos estiquen en cuanto estén ya, en cuanto estén ya listos para poder poner las mañanitas con mucho cariño, de mis noches, de especiales. Así que todos, queridos, saludo a esto que tenemos ya, iniciamos, iniciamos. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos reunidos, con gusto a felicitarme! ¡Qué linda que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Venimos todos reunidos, con mucho cariño, en cuanto estén ya, en cuanto estén ya, en cuanto estén ya, en cuanto estén ya. ¡Venimos todos reunidos, con mucho cariño, en cuanto estén ya, en cuanto estén ya, en cuanto estén ya, en cuanto estén ya. ¡Venimos todos reunidos, con mucho cariño, en cuanto estén ya, 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 en cuanto estén ya Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar, hoy vamos con un cifrán, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Y se va en el cielo San Pedro, ven y te a saludar. Que su alma tiene aquí, que tiene una cinturita, que tiene tanta hermosura, que no va a perder la vida, que no hay que salvarse. Ay, qué bonita, tiene una cinturita, ay, qué hermosura, pero la cinturita, es justa. Cuando着 acá, quieto, quieto, quieto. Sal, quieto, quieto. Gracias alsalviente. Ahora. Que baila la mambo, que baila la mambo, que baila el saludo. El pelo tiene toda cintura, chata de saludo. La gente de bruna pasa bolsona, chata de saludo. Esa de bruna tiene esa curva, chata de saludo. Que baila la mambo, que baila la mambo, chata de saludo. y ¡Vamos! 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 ¡Vamos la segurita! ¡Vamos! 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 Bien, vamos a verles. Venga, mi papá. Esa es mi papá. Otra cajita para el baile de ti, papá. En baile de otro lado, baile de ti, papá. En baile de ti, papá, y la gente está pidiendo que baile por tres. A ver si puede, a ver si puede bailar por tres. Si puede, chiflamos, chiflamos a ti, papá. Ahí está la panita de la chica, Santana. Queremos ser, ¿la queremos ser, no? Venga, mi papá. Venga, mi papá. Venga, mi papá. Aquí se ve. Otra vez. Salud. Venga, las cinco niñas. Aquí en la tercera. Aquí en la tercera. La miguelas de California. La miguelas de California. Venga, 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 miguelas de California. Música 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 Música